y voy a decir que nosotros vamos a jugar contra Alemania el jueves porque la estadística marca que Ecuador para nosotros, no en los últimos años sobre todo en los últimos años, pero históricamente es Alemania le hemos ganado muy pocas veces la última victoria por eliminatorias en el camino a Francia 98 Gary Gáñez, toda la estadística en contra, toda la historia en contra, todo el momento en contra pero siempre hay ilusión y uno se puede agarrar de algunos detalles ¿de qué detalles nos podemos agarrar los bolivianos para soñar con un triunfo el jueves? el señor Jesucristo ¿en serio? ¿es el mismo que me hablaba de los 50 días de trabajo y de la situación? pero cuando tu introducción en el departamento de Qatar tu introducción marcó de que en realidad los 50 días terminaron no sirviendo para nada entonces solo debemos aferrarnos a nuestro factor de fe y yo te voy a explicar algo que, yo he escuchado la estadística y todo lo que acertadamente han comentado los de la mesa hay un tema más en esto y es el convencimiento por lo que resultaron tus primeras dos fechas y todo lo que pasan los que también venimos en esto tudo